...que llevó brownies con marihuana a la escuela. En esta oportunidad ocurrió en Villa Caraza y varios chicos terminaron intoxicados. Pasó en un colegio parroquial donde está Romina Amor. Buen día, Romina. Hola, buen día, Gaby. Es así, ¿no? Por segunda vez en el término de los pocos días tenemos que hablar de gente intoxicada con este tipo de brownies elaborados con cannabis. El primer de los casos fue en un call center de Córdoba y ahora lamentablemente las víctimas son chicos, chicos menores de edad, de 17 años, alumnos de este colegio del Instituto San Francisco de Asís, de Villa Caraza, que ayer terminaron internados. Al menos siete de ellos, siete chicos adolescentes de 17 años terminaron internados. Algunos de ellos incluso hasta anoche estaban internados, fuera de peligro afortunadamente. Pero bueno, la pasaron realmente muy mal estos chicos que comieron un brownie elaborado con manteca de cannabis que trajo un compañero, un chico de 17 años que pertenece al sexto B de esta escuela. Ayer a la mañana decidió traer este brownie que se elabora justamente con manteca de cannabis. Se lo ofreció a sus compañeros. No está muy claro si les dijo o no les dijo que estaba elaborado con manteca de cannabis. Lo cierto es que los chicos lo comieron. En principio se dice que afuera de la escuela. Claro, los chicos después ingresaron y cuando ya estaban en el aula, unos diez minutos después, bueno, comenzaron a sentirse realmente muy mal. Los docentes cuentan que los chicos estaban como locos. Algunos reaccionaban delirando, diciendo cosas incoherentes. Otros directamente muy descompuestos, vomitaban. Otros se caían al piso. Bueno, la situación fue tremenda. Imagínense a los docentes que no entendían absolutamente nada hasta que alguno, bueno, cuenta lo que habían comido. Inmediatamente llaman al servicio médico. Vienen varias ambulancias, atienden a los chicos en el lugar y, lógicamente, los trasladan preventivamente hasta distintos hospitales y clínicas privadas de aquí, de la zona. Bueno, se comprobó efectivamente que estaban intoxicados con este brownie elaborado con cannabis que había traído un alumno. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con el secretario de Seguridad del municipio, Diego Craves, que, bueno, se va a acercar justamente a esta institución para interiorizarse de lo que pasó, de cuál es el grado de responsabilidad, perdón, de responsabilidad de la escuela o de este alumno que está identificado, que insisto, es un chico de 17 años, es un menor de edad, que es compañero de los chicos que terminaron intoxicados. De hecho, él también terminó intoxicado producto de haber ingerido esto. Y, bueno, y lamentablemente los chicos que terminan, bueno, con varias horas de internación a partir de la descompostura que se agarraron comiendo este tipo de brownie elaborado con cannabis. Así que en un ratito seguramente vamos a aportar un poco más de información. Aquí hablamos con los papás, algunos de ellos estaban enterados de la situación, muchos no, muchos recién ahora se están anoticiando. Este es un colegio parroquial que tiene primaria, tiene secundaria y tiene jardín de infantes. Entonces, los chicos, bueno, toda esta situación sucedió ayer a la mañana, aquí, afuera de la institución, pero los chicos se descomponen cuando te decía, ¿no? Ya estaban adentro del aula y los docentes empiezan a ver cómo empiezan a descomponerse, a vomitar, a delirar. Toda una situación realmente tremendamente grave, digo, por suerte ninguno de los chicos está en peligro, ¿no? Pero podría haber sido potencialmente más peligroso, porque, claro, uno no sabe, en realidad, cómo se elaboran este tipo de cannabis, cuánto cannabis fue puesto dentro de ese compostre, de este brownie. Bueno, lo cierto es que, evidentemente, les cayó muy mal a los chicos. Romy, Romy, ¿se sabe qué ocurrió con el alumno que llevó el brownie al colegio? ¿Si dio algún tipo de explicación? ¿Si dijo, si él sabía lo que tenía ese brownie, si le había dicho a los chicos, ¿el colegio tomó algún tipo de medidas o todavía no se sabe nada? Bueno, eso es lo que, mirá, todavía no trascendió demasiado. Por eso te decía que en un rato vamos a hablar con el secretario de Seguridad del municipio para ver que nos pueda aportar algo más de información. Sabemos que está identificado, que es un alumno de 17 años, que concurre al sexto B de esta institución, que lo trajo, no trascendió, digamos, si él le comentó a sus compañeros que efectivamente ese brownie que estaban comiendo estaba elaborado con cannabis, o si no, o si los engañó, o si se los dio como si simplemente estaba trayendo un postre, algo para desayunar y para compartir el desayuno. Pero bueno, está identificado, es un menor de edad, por supuesto. Él también, tenemos entendido, comió de eso, con lo cual también puede ser que sea uno de los internados. Pero bueno, lógicamente aquí las autoridades, en el resto, vamos a ver si podemos también hablar con alguien del colegio, seguramente van a tomar algún tipo de sanción, ¿no?, hacia este alumno. Pero bueno, seguramente con el transcurso de las horas, Gaby, vamos a ir aportando un poco más de información de este hecho que ocurrió ayer y que lamentablemente, insistimos, terminó con siete alumnos, siete adolescentes intoxicados e internados. Romy, por lo que vos contás, además, cuando ocurrió esto dentro del aula y comenzaron a descomponerse los alumnos, vamos a tener estas situaciones incluso de delirio que padecían algunos, directamente lo vincularon con el consumo de ese brownie. Sí, sí, directamente, a ver, los docentes, imagínate, estarían ya, me imagino, la situación, dando clases. Los chicos dicen que algunos se llegaron a parar arriba de los escritorios, que empezaron a gritar, algunos de ellos se desmayaron, otros vomitaban, otros deliraban. Es decir, evidentemente, la cantidad de cannabis, que, digamos, yo no soy experta en la elaboración de cannabis, de brownie de cannabis, ni mucho menos, pero me imagino que la cantidad que le debe haber puesto de manteca de cannabis debe haber sido bastante importante porque la reacción de los alumnos fue realmente muy fuerte, de una descompostura muy grande. Todo esto sucedió dentro del aula, por supuesto el profesor que estaba a cargo, la profesora avisó a las autoridades, bueno, cuando vieron, empezaron a indagar, a preguntar, allí alguno de los alumnos terminó contando lo que habían comido, lo que habían ingerido, antes de ingresar a la escuela, y a partir de ahí, por supuesto, lo que decimos, ¿no? Empiezan a llamarse a las ambulancias, los médicos, los paramédicos que llegan al lugar, que empiezan a atender a los chicos, y bueno, y se determina el traslado de siete de los alumnos a los hospitales, a las médicas privadas de la zona, es decir, estamos hablando de una intoxicación grave, grave de estos chicos que incluso algunos de ellos todavía hasta anoche estaban internados. Bueno, Romy, estamos atentos a tu llamado para conocer el estado de salud de los chicos y también las medidas, ¿no?, que se están tomando. Muchas gracias.